Tomas donde quieras, bailas donde quieras, haces lo que quieras, ¿sí o no, corazón? Hoy con mi orquesta, amigos del Mantaro, el gran aniversario de mi orquesta Excelentes compadres de América, ¿sí o no, corazón? Para ti, mi amor, migajas de tu amor Y esta es una gran primicia Vamos, Sarita Arriba esos corazoncitos Mi casa solo, Miguel Ya de tu amor te ha enterrado Ya no quiero tus cariños La miseria de tu amor Escucha ahora Mi casa solo, Miguel Ya de tu amor te ha enterrado Ya no quiero tus cariños La miseria de tu amor Chabra Chabra Porque nunca tuve ganas Mi casa solo, Miguel A mi zapadilla Vivía enamorada Vivía ilusionada Vivía ilusionada Mucho tiempo Solamente Con las migajas de tu amor Ahora que iría el corazón Ahora que yo vivía el corazón Venga hisumento Con mi vida ilusión la vida, aunque nunca tuve a nacer, que me dirijo tu amor, te voy a enamorar. Con mi vida ilusión la vida, aunque nunca tuve a nacer, que me dirijo tu amor. ¡Vamos ese pasito ahora! ¿Y dónde está esa mi gente linda tunatera? ¡Arriba Jauga! ¡Arriba los Jauguinos! ¡Azoya! San Jerónimo, mis chalas y santos, yo no con las dos. ¡Y nos vamos el 20 de enero! ¡Vamos! ¡Avita dice! Ya no quiero sombras de tu amor, porque nunca me quisiste nunca. ¡Vamos! ¡Y nos vamos el 20 de enero! ¡Ava. Hun, sus chalas y santos. ¡Ava. ¡Acacera! ¡Senhor rohol! Ya no quiero sombras de tu amor, porque nunca me quisiste nunca. ¡Escuchera! ¡Ava. Hun, sus chalas y santos, yo no con las dos. Siempre haOMEpielers... ¡Ava. ¡Gracias Duffy! ERAS. ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Ladis Flores, salud! ¡Vamos ahora! ¡Epa!